¿De aquí? Sí No me da alta, me trae de aquí, va Es como fácil, red, a esquerra ¿Aquí? Sí, me da alta, me da alta Me ha puesto ni el pie derecho Ok No, no, puja pego, no te puja pego No, no, el pie Puja pego, ahí como un poco mantel Tienes que subir un poco mantel en la repisa Pierdo derecho Esa es Y esa Uy Vale Pam Por arriba, regleta positiva Pisas derecho Izquierdo arriba Eh, eh, eh Tú llegaste desde ese sitio, igual Vuelve ahí Hostia, yo le cogí y se me ha ido y le he vuelto a coger Ya, ya Ya, eso es el pie derecho y arriba Ah, muy bonito ¿Va a poder? Ya pone... entonces ¡Cábalo!